Bueno, quiero agradecer a todos los organizadores, a todos los que están aquí. Estoy muy contenta de estar aquí. Acabo de llegar de Ankara y después me quise atravesar esa puerta de vidrio. Así que, entre las dos cosas, si algo funciona mal, no es culpa mía, es culpa de Ankara y de la puerta de vidrio. Pero, bueno, quiero empezar el tema de esta identidad europea. Estas no son mis categorías. Para mí es más bien la pregunta, ¿quién está ganando derechos? ¿Quién pierde derechos? En segundo lugar, yo creo que Europa siempre fue, a mí me gusta decirlo en inglés, un pueblo creole. Criollo no suena, es lo mismo, creole. Una cosa que asociamos con el Caribe, ¿no es cierto? A mí me gusta provocar. Y empiezo con una pequeña historia. Cuando Hausman estaba reinventando, reconstruyendo París, sabía que necesitaba más trabajadores, que necesitaba reclutar trabajadores extranjeros. Sabía también que los trabajadores franceses eran bastante anti-inmigrante y que tenían siempre explicaciones de eso. Entonces, él reclutó a católicos, belgas y alemanes. He thought he could not go wrong. Pueden adivinar lo que pasó. Los trabajadores franceses dijeron, no, estos son the wrong Catholics, los católicos malos. Cuento eso, y esa es una historia que se puede reproducir en tantos lugares distintos de Europa. Para señalar dos cosas. Una es que Europa tiene ciertos tipos de muros mentales. Todos los pueblos lo tienen. Estados Unidos también lo tiene. Pero en segundo lugar, que en nuestra historia siempre hemos tenido que absorber al extranjero. Y cuando el extranjero era tu cuñado, tu primo, también era, it was a big deal de hacerlo venir. Y esto en parte es función de las ciudades europeas que eran muy bien manejadas, muy responsables. Los primeros datos que tenemos sobre la demografía vienen de ahí. Entonces, todo eso, en el pasado, un pasado cuando the foreigner era tu primo, mismo grupo, no sé cómo se dice, me cuesta a mí, yo soy holandesa, así que viví en Argentina, tengo más acento que vocabulario, ya lo van a ir notando. No me lo creen, pero al final lo van a creer. Entonces, eso para decir que hoy la posición de ciertos elementos en Europa que son muy anti-muslim, anti-esto, y que racionalizan, que explican, nos dan una explicación, creo que no es tan distinto de lo que pasó con los católicos de Bélgica, los trabajadores católicos de Bélgica y de Alemania, the wrong Catholics. Ahora tenemos esta imagen de una distancia enorme de cultura, de religión, por ejemplo, con los pueblos musulmanos o los inmigrantes musulmanos, para ser más concretos. Yo creo que eso es una fantasía, porque cuando vos te fijás en el pasado, ves que siempre hubo un problema. Nunca el outsider era perfecto, excepto los que llamaban les exilés, que eran de alta clase, de poder, y que estaban ahí en París para poder volverse a su país. Entonces tenemos una historia muy, muy complicada y yo realmente he hecho mucho trabajo, fue uno de los libros que más me gustó escribir, para tratar de entender. Entonces, ahora quiero pasar a un tema muy contemporáneo, estas migraciones, estas crisis que tenemos ahora, y decir que yo creo que el lenguaje de inmigración, el inmigrante, el refugiado, no nos va a ayudar. Claro que son refugiados, claro que son migrantes, etcétera, pero yo creo que lo que estamos viendo es el inicio de una fase histórica que va en una dirección totalmente distinta. Yo creo que lo que estamos viendo es el inicio de una serie de procesos que van a tomar modalidades muy agudas que tiene que ver, lo digo en inglés, una masiva loss of habitat. La guerra, ahora hay 40 países que tienen guerras activas, es la situación más aguda, más inmediata, no te podés salir de eso, es una prisión, así que te volvés refugiado, etcétera. Pero tenemos land crops, ¿saben lo que digo? Unas 300 millones de hectáreas que se han comprado por unas 100 corporaciones, estamos hablando tierras grandes, no tierras chiquitas, y unos 15 gobiernos. Cuando vos haces eso, eliminás millones de individuos de sus historias económicas, culturales, etcétera. ¿Y dónde van? Son los urban slum dwellers, neutralizados, todo ese conocimiento que tienen, cómo hacer vivir la tierra, como ustedes saben aquí en País Vasco, ¿no? Saben cómo hacer vivir la tierra, que tenga vida larga. Ellos también tienen ese conocimiento y tantos otros conocimientos. Todo eso viene en el campo reemplazado con plantaciones, grandes plantaciones donde usan pesticidas, etcétera. Entonces, eso mata la tierra muy rápido, lo que significa que van a necesitar más tierras. Y también compran tierras para agarrar agua. las expansiones extremas de la minería. O sea, esa es una manera de pensar el loss of habitat. El cambio climático no necesito elaborar en este auditorio. Entonces, lo que estamos confrontando es ese loss, la pérdida de habitat, que viene intermediada por crisis específicas. Entonces, yo a ese punto digo que el lenguaje de la migración, el lenguaje de los refugiados, es como casi una invitación a no pensar en esa historia profunda que se está desarrollando. Tercer tema, Europa. Europa, con todos los problemas, etcétera, los elementos negativos, ha sido la única región que ha sido generosa en realidad, en esta crisis. O sea, pero lo que pasa es que estamos hablando de, en el mundo entero, como ya todos lo saben, hay más de 60 millones de desplazados reconocidos. Irak tiene 3.5 millones reconocidos. Afganistán, 2.5 millones reconocidos. Cuando yo digo reconocidos, es recognized como gente que está, tiene que encontrar algún refugio, ¿no es cierto? Y en Siria parece que son más de 11 millones. Entonces, lo que Europa está recibiendo es un pequeño elemento. Y si uno examina la historia del último año después que Maren Ostrom viene cancelado, vos te das cuenta que no estaban preparados continuamente escalados, no sé, del proceso. Pero, lo que se viene es mucho mayor todavía. Este es un problema global. y yo creo que Australia, Saudi Arabia, Estados Unidos, toda una serie de países van a tener que ser parte de la solución. Y que además hay otros vectores que no los puedo hablar hoy a la noche, que también va a haber esta cuestión de los land grabs, de water grabs. ¿Me entienden la palabra land grabs? O sea, son esas compras de tierra muy grandes, no estamos hablando pequeñas cositas. Que también ahora eso entra en Europa. O sea, para darles un ejemplo, hace unos años cuando estaba claro que la crisis económica en Francia no se iba a solucionar, hubo mucha gente joven que eran hijos, hijas o nietos de farmers, ¿no? Los franceses tienen una tradición de agricultura muy especializada, etc. Y dijeron yo, quiero volver a ser un farmer, que además se gana bien, están todos los presupuestos garantizados por la Unión Europea. Entonces, no pudieron encontrar tierra para comprar, toda vendida. O sea, este fenómeno de que yo he estado haciendo mucha investigación, este fenómeno de las grandes compras de tierras está pasando en muchos lados, incluso en Inglaterra ahora se han comprado tierras enormes, y hay todo, hay muchísimo dato que decir aquí. La única razón por mencionarlo es que la problemática que confrontamos va mucho más allá de un proceso, digamos, de migración y de refugiados que es visible en este momento en el Mediterráneo. That is the tip of the iceberg. O sea, ahí. Entonces, yo creo que aquí pensar simplemente con las categorías inmigrante y refugiado no nos va a llevar muy lejos. Realmente, aquí hay que repensar, hay que repensar toda una serie de cosas y la cuestión del cambio climático es solo un vector, es importantísimo, pero es solo uno. Aquí realmente estamos confrontando un problema extremadamente serio y quiero hacer como nota acotación al margen, no sé si es una palabra, suena muy bien, acotación al margen, wow. Entonces, en el Midwest, en Estados Unidos, las tierras del Midwest, que son el bread basket del mundo, son muy orgullosos, esa tierra se está muriendo. Todavía se ve verde por los fertilizadores, los pesticides, pero se está muriendo esa tierra. Entonces, estos son procesos materiales, pero invisibles, no los estamos viendo, no estamos viendo todo lo que está pasando. Ahora, quiero ahora enfocarme en un cuarto tema que es la ciudad como espacio para confrontar estos encuentros, digamos, de pueblos muy distintos que se generan a través de esta crisis que estamos viviendo. Bueno, nosotros en realidad no estamos viviendo tanto, pero los refugiados y los migrantes las están viviendo. Yo creo que la ciudad hoy, en nuestro mundo hoy, es el único espacio frontera que existe. Es el único en las grandes ciudades. No creo que esté en San Sebastián, estoy hablando de ciudades que son grandes, un poco anárquicas, que no se pueden controlar, e incluyo ciudades como París, Londres, Madrid, Barcelona, o sea, no son solamente ciudades del sud global. La frontera para mí es un espacio donde actores de mundos muy diversos tienen un encuentro para el cual no hay reglas establecidas para manejar ese encuentro. entonces, en el pasado era el edge of empire, el borde del imperio. Hoy, ese borde casi no existe, además, ya no interesa. O sea, acotación al margen ahora, cuando China compra tierras en algún país, quiere simplemente sacar lo que tiene que sacar y una vez que ha sacado lo que quería sacar, se va. Y habrá construido hospitales, rutas y mismo un puerto como están haciendo en Río de Janeiro ahora para sacar los metales porque compiaron todo un pedazo de tierra. Y se van. O sea, no es la modalidad imperial del pasado, es una modalidad muy distinta, es una noción extractiva, de extraer, extraer, lo político está en total decadencia, lo político en el sentido bueno de la palabra. Entonces, eso también para mí es una de estas variables muy importantes. Entonces, volviendo a la ciudad, la ciudad es el único espacio de frontera, es también el espacio donde el poder de hoy, tan elusivo, tan difícil de agarrar en realidad, tan intermediado, tiene un momento concreto donde se vuelve hombres y mujeres, empresas, etcétera, que lo quieren todo, lo logran todo y en ese momento se manifiesta físicamente, visiblemente, materialmente en el espacio ciudad. Entonces, se vuelve visible el poder porque en gran parte es casi imposible tener un encuentro con el poder hoy. Punto final, para los sin poder, la ciudad es un espacio estratégico, es un espacio donde no es que ganen poder, pero su falta de poder se vuelve compleja y en esa complejidad existe la posibilidad de hacer una historia, hacer una economía, digamos, las economías de vecindario de los inmigrantes, por ejemplo, o sea, una cultura, una economía, una historia. Entonces, la ciudad emerge para mí, ah, y vamos a tener que construir muchas ciudades. Llegó el momento que hay que construir ciudades. En Europa aquí, por ejemplo, ustedes no lo sienten, San Sebastián, muy balanceado, pero en muchas partes del mundo hay una población invisibilizada que simplemente no tiene hábitat, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que construir ciudades para poder intermediar estas crisis tremendas de una manera positiva, digamos, de una manera compleja. Entonces, volviendo a los sin poder, la gran mayoría de los habitantes de las grandes ciudades no tienen poder, mismo si son ciudadanos. Entonces, la cuestión del poder juega sobre vectores bastante interesantes. Los migrantes, los refugiados no tienen poder, pero algunos de ellos son muy altamente educados, los sirianos son muy, los daiyakis, los afganis, muy alto nivel de educación, mucha inteligencia. Entonces, el espacio ciudad se puede volver un espacio muy positivo de descubrir, reposicionar a los refugiados, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, a mí lo que me gusta también sobre la cuestión de la ciudad, y la definí ya, no sé si al principio, pero es un sistema complejo, pero incompleto. Y en esa mezcla de complejidad y apertura, digamos, openness, lo incompleto, reside su capacidad de tener una vida larguísima. La ciudad, o sea, uno piensa, la gran mayoría de las corporaciones muy poderosas, de los gobiernos poderosos, de los reyes y las reinas, finiti, muertos, no están, pero las ciudades donde estaban siguen viviendo. Entonces, la ciudad es mucho más que simplemente la cosa del planificador de la ciudad. No, no, la ciudad es un espacio histórico de frontera, etcétera, etcétera. Y para los sin poder, a mí me gusta siempre hablar de cómo los pobres en América Latina han desarrollado esta noción, estamos presentes, no te estamos pidiendo nada Estado o poder. Simplemente te decimos que nosotros estamos aquí también, que esta también es nuestra ciudad. Entonces, ese espacio de ciudad creo que es una intermediación muy, muy importante en términos de empezar a manejar también lo que ahora estamos llamando la crisis de la migración de los refugiados, no solamente en Europa, pero ciertamente en Europa, porque Europa es un continente de ciudades, Europa tiene grandes historias de ciudades. Entonces, quiero mencionar algunos elementos aquí que están pasando con la ciudad, las grandes ciudades de hoy, es un proyecto nuevo que estoy haciendo que lo llamo a quien le pertenece la ciudad, who owns the city. Y no hay mucha claridad sobre eso. Tengo ahora, tuve un proyecto así que tengo expertos de la ley en Mumbai, en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Joburg, en Nueva York, en Londres, varias ciudades, tratando de entender a quién le pertenece la ciudad. Es un régimen muy ambiguo y cambia muchísimo dentro de un mismo país, distintas ciudades. ciudades. Entonces, una cosa que me está preocupando mucho, y hay dos vectores ahí, es la gran compra que están haciendo, son corporate acquisitions de edificios en ciudades. Eso siempre ha existido, pero surge de manera, y les voy a mostrar algunos datos, después del 2008, después de la crisis. Entonces, por ejemplo, de mediados del 2013 a mediados del 2014, se compraron en las 100 ciudades que más fueron compradas, digamos, unos 600 billones de dólares, simplemente en propiedades. Propiedades que a menudo están vacías, ahí no hacen nada con eso, a menudo sí las usan. Y este último año, de mediados del 2014 al mediados del 2015, 1.3 trillones. Por ejemplo, en Amsterdam, yo soy holandesa, es una ciudad en realidad pequeña, hubo una escalación de casi el 300% en estas adquisiciones, de un año al otro, así que la curva es así. Entonces, les quería mostrar algunos datos y la razón, y no quiero que olvidemos esta razón, es que la ciudad se vuelve estratégica para poder manejar este masivo loss of habitat que yo creo que es la lógica que domina y que es el lenguaje, repito, de migrantes y refugiados, captura solamente algo y el riesgo existe que usando ese lenguaje es como una invitación a no pensar. Decía, ah, sí, inmigración y refugiados. y por ahí que si es otra cosa, que lo de ser refugiado y lo de ser inmigrante también está ahí, pero que hay otra historia mucho más profunda que estamos viendo. Entonces, aquí les muestro, estos son simplemente porque hay 100 ciudades, pero así para que tengan una idea, estos son, es bastante dinero como lo pueden ver y hay mucha variedad de ciudades en las 100. Entonces, aquí se ve de otra manera una concentración al top, pero entonces va bajando y ciudades españolas, Madrid y Barcelona están en este dataset también y después va, siempre sigue así y después se estabiliza y es mucho, muchas ciudades con esa misma cantidad. Entonces, aquí esto es foreign investment, simplemente, y ahí, la primera era una mezcla de foreign y ahí está Londres número uno. Entonces, aquí también la cuestión del lenguaje y las categorías que usamos, hago una acotación al margen ahora, es que la gente dice, ah, it's gentrification, otra de esas categorías que yo veo como una amenaza conceptual, porque son invitaciones a no pensar. Claro que hay gentrification ahí, pero digamos si tomamos Londres, el mayor propietario de tierra central en Londres, no, déjame cambiar esa frase, los catari royals, los de Catar, los reyes de Catar, reyes no sé qué, ahora tienen más propiedad de la, de central London que la reina de Inglaterra y francamente a mí no me preocupa ninguno de ellos dos, pero eso, entonces, hay claro que hay gentrificación por ahí un poquitito, digamos, pero no te explica nada, digo eso también para decir hasta qué punto los de son inmigrantes, son refugiados, no nos va a ayudar a la larga a entender lo que hay que hacer, entonces aquí quiero seguir un poco más, entonces, ahora lo que quiero, lo que quiero meterme, además de estas compras, toda una serie de otros mecanismos que están acaparando espacio urbano, privatizándolo, un megaproyecto, no es simplemente, agrega densidad, entonces mucha gente dice, agrega densidad, es urbano, no, no necesariamente, uno puede aumentar densidad, pero en realidad desurbanizar, porque es privado, privatiza, privatiza tejido urbano, pequeñas calles, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es como una especie de fortaleza, que está, yo me tengo que fijar en el reloj, porque no tengo, no sé en qué estoy, en realidad, mire el número, pero no sé lo que significa, pero entonces, entonces lo de las compras que yo les dije justo ahora, es, va privatizando, puede agregar densidad, pero desurbaniza, y dado como expliqué la importancia del espacio urbano para manejar algunas de las cosas que se vienen, me preocupa mucho eso, claro, ¿no? Entonces estos son, estos son mercados inventados, de compra de casas, esto no es, esto no es corporate, lo que mostré antes era corporate, ¿no? Corporaciones, esto es, entonces ven que, también aquí las geografías que se ven, los principales, esos son precios mínimos, es un mercado inventado, es como el que se sacó el Nobel Prize de Matching Markets, donde vos organizás el mercado, eso es lo que es esto, y los precios en realidad de facto son más bien como 100 millones, entonces vas eliminando mucho espacio para hogares modestos, tenés más densidad, pero además tenés individuos que viven en espacios mucho más grandes, así que también por ahí hay menos gente, ¿no es cierto? Y ven ahí, por ejemplo, Dubai, es toda una geografía de compras muy distintas, miren Shanghai, East, West, South, North, todos están comprando ahí, y Hong Kong se cayó ahí, en Hong Kong los principales compradores, estas son las nacionalidades de los principales compradores, los principales compradores son de Hong Kong, son del mainland China, son de China, o sea, bueno, eso viene con mucha carga, y estas casas a veces están vacías, esto es en Londres, casas que uno ve que las compran, por eso de ahí me surge a mí también la cuestión de a quién le pertenece la ciudad, porque esto es como, y bueno, hay mucho más que decir sobre eso, pero no lo voy a hacer, estos son ejemplos, aquí hay otra cosa que está pasando, que son la expulsión de gente de sus hogares, millones y millones en Estados Unidos, 14 millones de hogares de acuerdo a la banca central, eso son unas 30 millones de personas, invisible, es una geografía que nos la tenemos que imaginar, pero también está pasando en Europa, y como ven Alemania está en los highest foreclosure, es un notice, pero esas están terminando en, eso lo sabemos, Hungría, un millón de hogares, fuera, estas son historias materiales, pero no visibles, también para mí hay algo interesante ahí, entonces lo que estamos, estos datos, el objetivo de mostrarle estos datos, es esta noción de una privatización del espacio urbano, o de una zona, un momento intermediario, ¿qué va a pasar con todo ese lugar vacío donde han echado a la gente, etcétera? Y hay mucha casa vacía en esas regiones, entonces para mí eso es, ¿por qué importa todo esto? Por las razones que dije al inicio, ¿no es cierto? Que la ciudad realmente es el espacio donde se pueden hacer historias, se pueden hacer nuevas historias, y además para mí importantísimo la ciudad, la verdadera ciudad, no estos corporate setups. ¿Y eso qué fue? Hola, siempre cuando llego a este, y todavía no les describí lo peor, entonces siempre pasa algo, se cae una luz, vamos a ver, ¿qué iba a decirles ahora? porque la ciudad puede generar lo que en inglés llamo an urban subject, un sujeto urbano, no un sujeto racial, étnico, etcétera. Ahora, la mayor parte de nuestra vida probablemente somos esos sujetos, no subject, estoy hablando de subject, de sujeto, ese sujeto específico, grueso, digamos, pero hay momentos siempre en la ciudad o en el bazar de las viejas ciudades como Jerusalén, pero en la antigüedad, Bagdad, etcétera, ¿cierto? Donde es un sujeto urbano, yo creo que la posibilidad de generar ese sujeto urbano es la mejor manera de manejar el tema que a ustedes les interesa, yo no puedo usar el lenguaje multicultural porque ya son palabras que son invitaciones a no pensar para mí, ¿sabes? Entonces yo traté de entender por qué importa la ciudad, importa porque puede generar un sujeto urbano, un subject urbano. Entonces tengo esta imagen, por ejemplo, cuando llega la hora punta que vamos al tren corriendo todos, ejecutivos, secretarios, porque también los ejecutivos toman el tren hoy en día, porque es más rápido. Es un momento donde todos somos simplemente un sujeto urbano. Y el bazar de las viejas ciudades de Bagdad, de Cheruzalem, etcétera, era también eso. Eran sujetos urbanos. El hecho que había cinco religiones distintas ahí, no importaba, era el bazar. ¿No es cierto? Entonces para mí esa noción de esa intermediación que puede ser the urban subject, que en inglés suena muy bien, no sé cómo suena en español el sujeto urbano, pero es the urban subject, me parece importantísimo y por eso me importa tanto también esta cuestión del espacio urbano. Ahora quiero terminar y esto no lo voy a, porque ya tengo que terminar, ¿no? Lo sé. Quiero preguntarles una preguntita. Este mapa lo he mostrado muchas veces, pero quiero preguntar, pero nunca he hablado aquí. ¿Alguien ha visto este mapa antes? Impresionante. Está en el public domain, en Estados Unidos la gran mayoría tampoco. Esos son unos 10.000 edificios, algunos enormes. El último se terminó el año pasado en Utah que están continuamente collecting data, sobre todo nosotros. Si tu abuelita estuvo en Nueva York o ahí en Utah, no sé, tomándose un café, she's in that data set. La lógica del sistema es que para nuestra seguridad, nosotros los ciudadanos primero tenemos que ser sospechosos, sospechosos, una lógica muy particular. Menciono esto porque esa es otra razón para querer tener la ciudad, ese espacio complejo, pero incompleto, un poco inmanejable. todos, no solamente porque los inmigrantes, pero todos necesitamos esa posibilidad de hacer historia, de hacer economía, de hacer cultura, sin simplemente depender de un Estado, etcétera, etcétera. Ahora, no quiero elaborar, pero lo que quiero hacer, les quiero mostrar algunas cosas. Ahora entro en datos que están también en el public domain, la pregunta es cómo llegaron al public domain, ¿me entienden o no? Al dominio público, llegaron por parte por Mr. Snowden y algunos otros. Entonces, fíjense, de acuerdo al, estos son todos documentos que eran secretos, ¿no es cierto? De acuerdo al gobierno americano, who's dangerous, veterans, ¿pero vos te das cuenta? ¿Sabés lo que significa eso? Estos tipos que, no the grunts, los environmentalists. Si vos te fijás la lista completa, hay más de eso. Entonces, yo digo, ¿esto? Esto triangula entre nosotros, los ciudadanos en el sentido estrecho de la palabra. Y los, en quotation marks, inmigrantes, refugiados. Vamos a tener que repensar la cosa de gente, de people, the us. ¿Quién es the us? ¿Es yo con mi gobierno? Me lo dudo. Ahora, ustedes tienen gobiernos muy buenos en España, así que no voy a decir nada sobre eso. Ahora, en último lugar, y yo puedo dejar esto aquí, pero no sé si interesa, pero lo que nosotros sabemos que la NSA, la National Security Agency, puede hacer. Ahora, la razón para mencionar todo esto vuelve al tema central, que es, y no, ¿quién es, en este caso, con la ciudadanía, quiénes somos nosotros, los ciudadanos? ¿Qué tipo de sujetos somos? Yo tengo otro proyecto donde estoy tratando de contar los derechos que hemos perdido nosotros. Especialmente, estoy enfocándome sobre Inglaterra y Estados Unidos. Hay toda una serie de derechos que hemos perdido. Pero nosotros, en la ley, los ciudadanos, como portadores de derechos, no existimos como una especie de árbol de Navidad, digamos, donde si perdés un derecho, ¡ah, lo ves! No, no existimos como sujetos. Existimos como una condición distribuida, muchos sistemas especializados, es decir, perdemos un derecho en ese, pero por ahí ganamos uno aquí. Entonces, es muy difícil hacer este tipo de trabajo. Pero yo creo que estamos, el ciudadano como sujeto, ¿por qué va a durar para siempre como lo hemos conocido, digamos, en los últimos 200 años? Yo digo eso también porque tenemos que pensar en horizontalidades, no con inmigrantes, refugiados, ahora en este caso, no simplemente, ¡ah, los vamos a ayudar! ¡Uf, eso a menudo es peligroso! La generosidad es crítica, la solidaridad es crítica, pero tiene que haber más. Somos todos sujetos y estamos todos perdiendo. Hay algunos derechos, perdiendo derechos, también la adoración, hay algunos que han ganado toda la cuestión de same-sex marriage, ¿no? Todas esas, ahí se han ganado derechos, pero realmente hemos perdido muchos. Entonces, aquí, eso en el contexto de toda esta cuestión del surveillance aparatos que también nos ha hecho perder derechos. En Alemania hay un Estado mini-state of security, en Francia hay un mini-state of security, yo no sé en España, pero me asombraría si no lo tienen. El mini-state of security significa que el Estado tiene el derecho a violar la ley, eso es lo que significa, es una suspensión de la ley para una motivación más amplia. Ahora, en el contexto de hoy, las guerras que se están dando son guerras asimétricas, además de la guerra contra los ciudadanos, es otra cosa. Entonces, cuando el Estado nacional hoy dice yo voy a guerra para la seguridad nacional, en realidad esta va a generar inseguridad urbana. o sea, esa es la nueva cosa. Entonces, hay toda una serie de nuevos alignments, ¿saben? Cómo se combinan las cosas, ¿no es cierto? Y hoy no hay armisticio, hoy son guerras que pueden durar, Estados Unidos está hoy en su guerra más larga y ha generado muchos refugiados, ¿no? Y no la puede terminar porque no hay posibilidad de un armisticio donde los hegemónicos, como después de la guerra mundial, la primera, la segunda, se pueden sentar alrededor de la mesa y decir, bueno, basta con la guerra, ahora volvemos a los negocios, para no decir algo muy ideal, básico. No existe esa posibilidad. Guerra asimétrica no te permite hacer eso. Entonces, aquí y cuando nuestro Estado nos ve a nosotros como peligroso a todos los ciudadanos que nos colecta porque está pasando también en otros países de Europa, yo les digo. Entonces, aquí yo creo que tenemos que pensar con otras categorías. Dije al principio lo de inmigrante y refugiado no es suficiente porque aquí hay un massive loss of habitat, etc. Ahora estoy hablando de la relación entre nosotros los ciudadanos, los protegidos y los inmigrantes que siempre ha sido una relación delicada. Ahí también hay que repensar esa conexión. Entonces, yo les muestro simplemente a nivel de Oh my God, how silly or how dangerous. Esto es todo lo que puede hacer. Track. Ahí hay toda una serie por ejemplo It can hack into the UN video conferencing system. El gobierno americano puede hacer eso. ¿Para qué? Hay toda una serie de cosas así. Es a ese nivel que se los muestro. Más. More. 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 Les dejo con esa. Y los europeos ahora ustedes saben que hay una comisión que está yendo en esa dirección. Estoy segura que lo saben. Entonces, aquí, a tantos niveles, pero también para nosotros los ciudadanos, si nos lo tomamos en serio, creo que las solidaridades y las colaboraciones con inmigrantes refugiados se facilitan a un cierto nivel. que hay también posibilidades positivas horizontales, no solamente con el Estado vertical, etcétera, nosotros los ciudadanos. Bueno, espero que esto haya sido de alguna utilidad. Yo les agradezco mucho la atención. Gracias. Muchas gracias, Saskia, es que recasco, una intervención interesante. Ahora, como decíamos, vamos a abrir un turno de preguntas que quizás podría iniciar yo misma, si te parece. Bueno, de tus palabras, por lo menos, yo lo que he extraído es que ves un potencial en la ciudad o un carácter integrador que pueden tener las ciudades de cara a las personas que llamamos, permíteme, inmigrantes, refugiados, aunque el término este nos invite a no pensar, como decías. ¿Cuál es el principal hándicap o las trabas que tenemos para que no cumplan esa función integradora a las ciudades actuales? ¿La compra de ciudades resonó? Por eso, por eso, lo que está pasando, hay una privatización del espacio urbano y porque la densidad empieza a camuflar el hecho que es una desurbanización. Vemos más densidad y decimos, ah, es más ciudad. Esto es muy serio y si vos te fijás en las 100 ciudades que yo estoy estudiando, es muy alarmante. Yo lo digo siempre con una sonrisa, pero digamos, es cosa seria. Y realmente, por eso yo veo así grupos estratégicos y nosotros los ciudadanos en el contexto de surveillance aquí en países ricos de Europa y Norteamérica, tenemos que también pensar en estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, la ciudad, por eso dije al principio que es realmente el único espacio de frontera que tenemos. Hay algo ahí cuando las minas se expanden, ¿sabes? que hay conflictos entre actores de mundos distintos, etcétera. Pero ya casi no hay porque they come in and they roll over. No hay, no hay encuentro. Pero también estoy hablando de la noción que la política, en el sentido bueno de la palabra, lo político, nosotros sujetos, carriers of rights, rights bearing subjects, ¿no? como decimos en inglés, eso también hay que construirlo, eso no es simplemente una cuestión que existe alguna ley, no, estamos perdiendo demasiado, hay que tomarse en serio nosotros también como nosotros como political subjects, ¿no? Y lo político en el sentido bueno de la palabra, lo político es importantísimo y casi no tenemos político. Ustedes en España tienen, porque han tenido estos movimientos, ahí en Madrid, también en Barcelona, nuevas figuras que emergen, pero en muchos otros países es mucho más difícil eso, ¿eh? Entonces yo veo como, y porque nada, ningún sistema ha durado para siempre, ningún sistema de poder. ¿Por qué va a durar este para siempre? Yo creo que estamos en decadencia. Entonces yo quiero juntar la crisis, la crisis que todos estamos hablando, los refugiados y los migrantes, con otros tipos de crisis para marcar un periodo y una serie de espacios inestables. Yo creo que el Estado liberal, ciertamente en Estados Unidos a este punto, no está funcionando. Nosotros tenemos, para darles un ejemplo prosaico, tenemos 15.000 puentes que sabemos que se van a caer. entonces, pero, and I make quotation marks, pero no hay dinero, no hay dinero cuando hay mucho dinero, lo que pasa es que eso no es un uso deseable. Entonces, cada mes uno se cae, se muere alguien, pierde una pierna, un coche se derró y seguimos viviendo con eso. Eso, si lo multiplicás para tantas otras cosas, eso es realmente, eso es una señal un poco problemática. Ustedes en País Vasco, yo siempre admiro mucho cómo manejan la tierra aquí, y sacan un árbol y tienen que plantar dos o algo así, es así la cosa, pero también uno lo ve, uno ve que aquí la tierra se la toman en serio, que la manejan, que hay, ¿sabés? Como esos cultivadores que ahora están en los slums, las plantaciones no lo hacen eso, extraen. Yo la imagen que te estoy dando una respuesta muy larga, pero la última imagen que quiero dejarles, yo creo que los sectores dominantes en nuestra economía, incluso la finanza, y la finanza es muy distinta de la banca tradicional, todos necesitamos la banca tradicional, pero yo creo que son industrias extractivas, esas plantaciones son, extraen un valor y después dejan todo y van. Las finanzas extraen, eso es otra conferencia acá que no la voy a hacer ahora. Entonces, cuando uno empieza a pensar que los sectores dominantes hoy son extractivos, that sends out a lot of alarms, estamos destruyendo mucho, mientras que cuando vos tenés la sociedad de consumo, de masa, del posguerra, entonces importaba que cada hogar pudiera contribuir a ese consumo, hubo discriminaciones, racismos, desigualdades, pero en realidad la lógica del sistema era hacia la expansión y la incorporación, no por cosa linda, pero no, porque eso es un factor económico básico. El sector de consumo de masa todavía existe, pero no es el que tiene la capacidad de hacer nuevos ordenamientos. Los que están haciendo los nuevos ordenamientos son un poco extractivos. Miren Google, tanto dinero extrae, no hace, ahora está empezando a hacer algunas cositas, pero ha extraído información y es un gran servicio que nos da, pero hay que pensar que Google y Facebook son industrias extractivas. Toman, toman y después te lo venden, te lo empaquetan, te lo organizan y te lo venden. ¿Entienden lo que digo? ¿No es cierto? Entonces, si vos empezás a ver las cosas así, decís, bueno, ¿cuándo se acaba esto? O sea, aquí va a haber un problema, ¿no? Bueno, por eso yo digo que nosotros la gente, the people, tenemos que... Pues, y a la inversa, entonces, ¿para qué se están utilizando ahora las ciudades? ¿Por qué este interés en que no tengan esa función que usted decía? Yo creo, por eso, a mí lo que me interesa es who owns urban land. Yo creo que es eso. Y yo veo los nuevos contratos que, porque vos sabés que no hay mucha ley sobre la propiedad de la tierra. O sea, en la ciudad la pensamos del edificio, comprase el edificio, ¿no? Entonces, algunos de los nuevos contratos, porque como no hay mucha legislación, digamos, sobre esto, entonces ellos yo creo que van a ir generando elementos para las futuras leyes, porque eso se viene. Un comprador en Texas, en una ciudad en Texas, lo voy a dejar no mencionada, en su contrato dijo, yo compro este edificio y me da derecho a todo lo que existe debajo del edificio hasta, and I quote, el centro de la tierra, del planeta. Y eso está en un contrato ahora. Ahora, los otros contratos son un poco, Texas, vos sabés, es un cierto tipo de región, pero los contratos nos van a empezar a dar las pautas para lo que va a ser ley y no va a ser buena ley en ese sentido, hay muchas cosas que se juntan aquí, este no es un tema simple, por eso yo creo que lo mismo con las compras de las tierras, ustedes saben que China se compró el centro de Australia, básicamente, no sé si lo saben, y China, yo tengo datos sobre China, Kazajstán, Turkmenistán, los Qataris, los Saudis, están comprando grandes pedazos de tierra por todo el mundo, en el pasado eran los británicos, los franceses, pero era la noción de imperio, esto es muy distinto, entonces, como dicen en inglés, me encanta esa palabra, o en América, en North America, stuff is happening, tal vez stuff, no sé cómo se diría stuff en español, pero es una palabra muy así, stuff is happening, stuff is, cosas están pasando, pero stuff en inglés es como una palabra, ¿sabes? light, stuff is happening, gente que no sabe nada de nada, van a decir, stuff is happening, ¿sabes? es una cosa, una frase, bueno. Y bueno, yo le pediría también, quizá que desarrolle un poco lo que usted ha definido como el urban subject, ¿qué es para usted el urban subject? Yo creo en realidad que si uno piensa en una ciudad que funciona bien, tiene que tener, y no es algo glorioso, para mí la gloria, lo glorioso, no, no, también puede haber eso, pero no, es commerce and the civic. Los conflictos, me encanta el viejo bazar como una imagen, ¿no es cierto? Intermediado, los conflictos, los odios, las diferencias de religiones, la... intermediado por el comercio, y el comercio puede generar lo cívico, lo cívico no se tiene que caer del cielo con grandes leyes y grandes... No, ahí en el bazar sale lo cívico. Entonces, la ciudad es a plain stuff, no, no, no quiero grandiosidad aquí, yo no estoy hablando de grandiosidad, yo estoy hablando de... Tengo que decirles que... Hago una acotación al margen, yo saqué una historia con el Guardian que se llamó Who Owns the City, que fue viral, etcétera, después les puedo mandar un... Entonces, ahora el editor de esa sección me pidió que yo escribiera un fairy tale sobre mi tema. Entonces, la noción es that a monster installs itself in the city, estos son todos los grandes corporates, etcétera, y me divertí tanto haciendo, justo lo terminé, lo terminé en Ankara, me gusta el nombre Ankara, Ankara, mucho mejor que decir en New York o en New Jersey, ¿no? I finished my story in Ankara. Pero entonces lo que yo en esa historia lo que estoy haciendo debe hacer es conectarme con niños, y va a ser online, entonces tengo unas imágenes increíbles, así me divertí tanto, debo decir, pero en ese proceso también se me ocurrió como hay que cambiar las narrativas, hay que tenemos, estamos cansados de todas las cosas, así, ¿no? La gentrification, la bobo, yo creo que realmente es un momento de trabajar con el lenguaje, ¿no? Entonces, en esta historia yo pude inventar mi lenguaje un poco, eso me gustó mucho hacerlo, debo decir. Esto también es cultural, ¿no? Ese fue mi momento cultural, señores y señoras, o sea, eso no fue muy cultural. Yo, por la parte que me toca, yo soy periodista, no soy de prensa, pero muchas veces los titulares aprietan, supongo que también los medios de comunicación en ese sentido, en esos términos que dice que nos quieren llevar a no pensar, están limitando quizá mucho también la reflexión colectiva de los ciudadanos, porque mayoritariamente la imprensa quizá no reflexiones pues como la suya o como la de otros pensadores o expertos, leen los medios de comunicación y nos llevamos a esos términos. Bueno, pero los diarios pueden hacer funciones muy importantes de meter otras palabras, ¿no? No, yo no sé, yo creo que varía eso muchísimo. O sea, sí y no, pero una variable, digamos, ¿no es cierto? Pero creo que cómo describimos algo, yo me estoy empezando realmente a interesar en eso, yo escucho con mucho cuidado como en una, digamos, en un seminario cómo describen el objeto de estudio, me está empezando realmente a interesar cómo narramos the X, Y, and Z y en mi nuevo libro yo digo que realmente tenemos que de teorizar, tenemos que volver a ground level para poder reteorizar, porque esta, cuando vos decís ahora la economía, la clase media, el gobierno, esos son todos sentidos inestables, meanings, unstable meanings, ¿no? Porque no son lo mismo que fueron hace 40, 50 años. Entonces, para mí eso significa que no pensamos en profundidad, ¿no es cierto? Ahora, también es el hecho que yo me crecí en seis idiomas y no hablo ninguno perfectamente, ¿saben lo que es eso? Para una académica no es tan bueno, pero eso significa que yo siempre siento, por ejemplo, en italiano, bueno, digamos que uno quiere un vaso de vino en Nueva York, uno dice, I want some wine. En italiano, she vorrebbe un po' de vino. O sea, una cosa así, ¿no? Entonces, imaginate la diferencia o los franceses, un larme, una, ¿no? Entonces, a mí la lengua me importa mucho, mismo si yo me fijo mucho en datos duros, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo narramos? De ahí también surge esta cuestión de los refugiados inmigrantes, ¿no? ¿Esas son las categorías que queremos usar o queremos usar otras? Vos decís, refugiado inmigrante significa problemas, 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 problemas. ¿Cómo vamos a ayudarlos? ¿Cómo vamos a generar, evitar que tengan problemas? Es una especie de, es un buco, ¿no? Te vas en una cierta dirección. Yo quiero decir, no, espera un minuto, ¿qué? Si estamos viendo otra cosa aquí. Esas son palabras que hemos construido nosotros, que tienen mucha legitimidad, tienen paso y tienen capacidad de explicar. Pero yo, como intelectual y como académica que tengo el tiempo y no tengo poder, digamos, de reorganizar el lenguaje un poco, encuentro que eso es importante, ¿no? Quizá ahora aquí yo veo esto que está ocurriendo quizá con el lenguaje sexista y no sexista que se quiere promover ahora. Bueno, él ya ha conocido pegas como una niña y ahora, ¿por qué es pegas como una niña? No, tenemos que pensar quizá es que pegas flojo, no que pegas como una niña. Quizá aplicar eso a otros ámbitos. Ah, sí, claro, claro, porque flojo también yo conozco hombres, mi marido pega flojo, no me pega a mí, pero digo, no, pero, no, eso no quise decirlo, no, pero él es muy así, juega el piano, los dedos, no quiere nada violento, nunca rompería algo, digamos, ¿no? Eso sonaba mal cuando dije, mi marido pega flojo. Quería decir que más bien aplicar lo que ahora aplicamos al lenguaje sexista o no sexista a otros ámbitos de la sociedad y del pensamiento. Exacto, sí, sí. Sí, no, eso es un buen ejemplo en realidad. ¿Y cómo lo hacemos? No, pero esos son esfuerzos colectivos, ¿no? Pero siempre hay algunos ahí que están notando, qué sé yo, si vos te fijas en la historia, el, ¿cómo lo llaman el OED, el Oxford English Dictionary, es muy bueno para esas cosas, mucha gente se divierte con eso, cómo una palabra ha cambiado, digamos, de sus usos, etcétera, etcétera. Yo creo que, o sea, bueno. Y, bueno, pues, yo, si no hay más preguntas, porque saben que está abierto el diálogo a cualquiera de ustedes, creo que tenemos alguna pregunta por ahí. Sí, por favor, sí. Si no, yo tengo una lista para seguir tirando. Pero es mucho mejor siempre cuando el diálogo es entre muchos. Hablando del tema de la ciudad, palabra de ciudadano que nace cuando el hombre es sujeto de derechos con la Revolución Francesa y la ciudad es un lugar amable. Bueno, pues aquí la ciudad, en este país, por si no conoce usted, en España, en el País Vasco también. Aquí, a la hora de lo malo, todo se extiende. Entonces, aquí, después del franquismo, que se extendió la teoría de que todo el mundo tenía que ser propietario de su casa, no como en Europa. En Alemania, por ejemplo, el país más rico de Europa, 45 a 50% tienen propiedad. Aquí, en Guipuzco, antes de la crisis, 93%. Es decir, nos dejaron a toda la juventud vasca y española en manos de los bancos, es decir, de la mafia. Y entonces, cuando ha venido la crisis, cuando ha venido la crisis, toda esa gente que se ha quedado sin trabajo y no ha podido pagar la hipoteca, se ha quedado sin piso, pero sorprendentemente en el único lugar del mundo debiendo dinero al banco. Es decir, esa persona ha muerto civilmente, se lo han matado. Absolutamente de acuerdo. Y ahora, por ejemplo, para darle otro ejemplo, en Estados Unidos, nosotros la ciudadanía, por así decir, ofrecimos a los estudiantes a través de bancos, más bien financiarias, que el Estado le dé dinero al 2% de interés. Y los bancos tomaron ese dinero y se lo están dando a los estudiantes al 16%. Y además, han logrado una ley que dice que esa deuda nunca, es como la cuestión que tiene usted en España, nunca te puede decir la bancarrota con esa deuda, o sea que la bancarrota es un elemento positivo en nuestra ley, ¿no es cierto? Nos permite recuperarnos. Así que esos pobres estudiantes, ahora ya hay toda una crisis y esto empieza realmente cuando las deudas, son pequeñas deudas los de estudiantes, pero cuando se concentran y son un trillón, hey, los financieros dicen, I can work with that, y ahí empieza la extracción. Por eso yo digo que la finanza no es la banca, todos necesitamos préstamos, pequeños préstamos, pero no este tipo de arreglo, digamos, que es una cosa mucho más intermediada, etc. Pero no, yo creo que es un momento bastante malo en ese sentido y la cuestión en España es terrible, es una tragedia eso. Pero en otros países europeos... Y lo que no quería decir, cuando lo que usted dijo, esa es una persona que ya no existe cívicamente hablando, es eso lo que dijo, pero también es una imagen poderosa. Pero la Constitución española dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero eso después hay que desarrollar una ley que potencie eso. Pues en todos estos años de supuesta democracia nadie se ha acordado de desarrollarla. Es más, a nivel de Europa nos han dicho por dos veces seguidas que las leyes españolas están para beneficiar a los bancos y no al ciudadano. Una vez se reformó la ley, pues otra segunda vez volvieron a decir lo mismo, es decir, hemos tenido un gobierno que ha sido peor que los bancos, nos ha dejado a los pies de los bancos. Y entonces, la ciudad así no puede ser amable para el ciudadano. Bueno, pues a pesar de todo eso, las hipotecas suelo que las han estado cobrando desde el principio, es decir, no bajar lo que baja el dinero, sino tener un suelo, es decir, si el dinero baja al 0,5, los bancos no te bajan del 0,1. Entonces, ahora, Europa ha dicho que eso es ilegal también. Aquí el Tribunal Supremo dijo que era ilegal, pero solamente a partir de la fecha de la sentencia. Y Europa ha dicho que no, que desde el principio. Es decir, todas las leyes que hemos tenido en este país y todas las acciones del gobierno han estado en función de que la ciudad no sea amable para el ciudadano, porque la ciudad ha sido el lugar donde acomían los bancos a costa del ciudadano. Y, sin embargo, por otra parte, ahora el gobierno vasco ha tenido que sacar unas directrices diciendo que no se construya en las ciudades, en los pueblos, donde hay entre el 5 y el 7,5% de viviendas vacías. Yo, concretamente, soy de un pueblo interior de Tolsa, 18.000 habitantes, 750 viviendas vacías, que no están en manos de los bancos, que están en manos de los vecinos. No creo que tenga tantos vecinos millonarios. Entonces, es gente ciudadana que ese piso que lo podía alquilar, le podía suponer unos ingresos mensuales, prefiere tenerlo vacío y no tener esos ingresos. Antes de que llegara la crisis, aquí, como los pisos habían subido tanto, se habían multiplicado por tres o por cuatro, una carrera loca, estaba hablando ya de hipotecas a 50 años para pagarlas los nietos. Y esa situación es la que se veía normal. Y cuando vino la crisis, es lo que se veía normal. Entonces, esos parámetros de normal y anormalidad, pues también no lo sé yo. No, no, o sea, no tengo ningún comentario sobre esto porque tienes razón. Hay que decir que de vez en cuando un gobierno, por ejemplo, el gobierno japonés, desarrolló hipotecas de tres generaciones para facilitar la adquisición de casa. Yo no sé si eso fue positivo. En ese entonces se veía positivo, pero no sé, tiene razón, quién sabe. Pero yo creo que lo que ha pasado en los últimos 30 años es realmente una cosa muy extrema. Yo tengo, en mi libro Expulsión, tengo mucho análisis de eso. Esos 30 millones de personas que están fuera de su casa, según nuestra banca central, eso es un efecto financiero, eso no tiene nada que ver con propiedad de casa. Fue un instrumento brillante. A mí me interesa además mucho lo brillante, lo complejo que son algunos de los instrumentos, que son simplemente extracciones elementales. Ese fue un instrumento que tenía que ver con favorecer los grandes inversores que estaban cansados de interest rates, de cosas de cadenas, de derivatives based on interest rates, based on other derivatives. Dime un asset-backed security. Y de ahí surge eso. Que el gobierno americano lo declaró ilegal, pero ahora está en Europa y esperar cuando llegue a la clase media de India y de China. Es absoluto destructivo, es simplemente un instrumento de extracción, no tiene nada que ver, lo llaman subprime mortgage, o sea, una hipoteca barata, pero una hipoteca modesta, no de alta calidad, o sea, con sentido supuestamente positivo. No tiene nada que ver con vivienda, nada que ver, usan a ese asset. Además, lo cortan, bueno, no les voy a dar toda la explicación aquí, pero estas son distorsiones. Quiero mencionar un último elemento, ah, no, si hay alguna pregunta, no. No, yo solamente quería para terminar. No, pero usted ya creo que el señor ya compartió. No, no, pero solamente le voy a comentar, usted decía eso de los broques que han vendido del suelo para abajo. Bueno, pues aquí en Madrid, a pesar de que había mucha gente desahuciada, la alcaldesa de Madrid y del PP vendió broques enteros de vivienda social a multinacionales de estas raras que andan metiendo dinero. O sea que aquí Estados Unidos está mucho mejor que aquí. No, no, Estados Unidos no, usted no sabe lo que está pasando ahí. No, no, muy mal Estados Unidos. No, pero es, sí, no, hay un dualismo, ¿sabes? Algunos le va muy bien y algunos le va muy mal. Bueno, vamos a continuar, tenemos alguna pregunta más que le quieren plantear. Caixo, yo le quería preguntar a ver qué propone o cómo podemos hacer frente a este loss of habitat, qué es lo que podemos hacer los ciudadanos, cómo le podemos hacer frente a esto. Bueno, o sea, ahí no hay una respuesta simple, ahí hay muchos vectores que hay que poner en juego y eso a muchos distintos niveles y algunos vectores son globales y otros vectores son locales. Yo creo que a este punto estamos en una situación donde cada intervención tiene que importar, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, cuando hago mi curso sobre global urbanism, una de las cosas que digo cuando hablamos de la cuestión del medio ambiente y la ciudad, digo que es toda esta discusión de resilience. Zero, zero. Es una invitación a cómo nos adaptamos, cómo ustedes se adaptan. No, yo digo tenemos que trabajar con material science, que yo estoy haciendo esto con gente que hace material science, con biólogos, por ejemplo, ahora para darles, yo estoy entusiasmada con todas estas cosas, un biólogo ha encontrado un bacterio que si uno lo pone en aguas orgánicas, brown waters, ¿sabes? Lo que producimos en baños, cocinas, restaurantes, que es un gran problema para todas las ciudades, que es un costo, etcétera, etcétera, que ese bacterio a medida que vive su vida en esas aguas orgánicas, produce una molécula de un plástico durable, resistente, pero biodegradable. That is the way to go. Recodificar. Yo tengo una lista larguísima de esas cosas y después si vos te fijás en el digital, todas las computadoras que nosotros usamos generan calor. Heat. Hay que capturarlo. Todo tiene que trabajar. Yo digo, en una ciudad, todo tiene que reposicionarse de manera que esté trabajando con el medio ambiente, digamos. Y eso son para mí trayectorias, inicios de trayectorias. Empezamos con los científicos y los obsesionados, ¿no? Pero después se vuelve la práctica de un lugar. La cuestión de los plantations, un desastre. Eso es matar la tierra. Entonces, podemos hacer mucho, pero ya hemos destruido mucho, ustedes lo saben. Ahora, lo que no sabemos es, por ejemplo, han descubierto, ¿sabes? Ahora que el permafrost se está melting, que es muy serio eso. Nosotros no sabemos lo que es SMC, es de una intensidad así que nunca hemos vivido, pero están descubriendo que ahí hay nuevas vidas, otro tipo de vida. Así que, y la otra cosa que dicen los biólogos es que la zona que menos conocemos en términos de bacterias y todo eso, que por ahí se pueden usar para el medio ambiente, es nuestro cuerpo. O sea, no conocemos muy bien toda una serie de microorganismos que viven dentro de nuestros cuerpos. Entonces, yo, ese para mí son los vectores y el lenguaje de resilience yo encuentro realmente problemático. Es una hermosa palabra, ¿sabes? Resilience, uh, yeah. Pero realmente, oh, yeah, I'm going for resilience. And so, y en, no. Entonces, yo soy dura, yo soy dura y hago mis enemigos de esa manera también. Pero, pero yo creo que hay un, un grupo más y más grande y mucho más, así por todos lados, en muchos lugares distintos que están realmente cutting across forms of knowledge. O sea, la noción, por ejemplo, yo encuentro que el discurso sobre la ciudad y el medio ambiente es tan elemental. Policies. Policies, claro que las necesitamos, pero policies, podés estar sentado en tu cama a escribir un policy. No, hay trabajo duro que hacer. Esa es mi, mi manera de, claro, yo soy holandesa, él es holandesa, nosotros, ¿no? Podés si sentado y tuvimos nada, tuvimos que realmente construir cosas, ¿no? Más de la mitad del país está abajo. Y ya ves, echamos al agua, ¿eh? No es que, o sea, agua. Sí. Es que aquí, justo al lado de San Sebastián en Pasaya, ha habido un proyecto grande para un superpuerto, también se han querido coger 180 hectáreas para hacer una plataforma logística para apoyar. Aquí a la... ¿Para quién es el puerto? Bueno, era. ¿Lo mataron, el proyecto? Bueno, el proyecto está ahora con una interrogante. Porque era un proyecto negativo para el medio ambiente, pero, ¿a quién le iba a ser positivo? Eso es, para la economía local no creo. La economía local, bueno, la economía local. Pero, yo... Bueno, mi pregunta era también eso, que en el primer proyecto hubo 23.000 alegaciones contra estos proyectos y el gobierno un poco los tumbó. Han sacado un segundo proyecto, entonces, mi pregunta... Bueno, aquí también eso, se perdía mucho hábitat, eran 180 hectáreas de suelo rural, luego era el puerto en una zona de características naturales, bueno, estaba en una zona protegida, y no sé, al final también, no sabes cómo, o sea, cuál es el mecanismo para parar esto, porque pones alegaciones y no te escuchan, no te... Mira, aquí es una lucha permanente, diría yo, que tuvo distintas modalidades a través de las décadas. Ahora lo que tenés, hay liderazgos que se lo están tomando en serio, pero la gran mayoría, mismo de los que dicen ya we have to blah, blah, tienen nociones, es como una falta de conocimiento, digamos, ¿no? Tienen nociones muy modestas, que no es bastante. Entonces, hay que entrar, hay que realmente salirse de las categorías dentro de las cuales nos... Los sociólogos que trabajan sobre el medio ambiente, con excepciones, se fijan en políticas, prácticas, todo eso es importante, pero es que no es bastante. Todo eso no es bastante. Entonces, yo creo que tenemos que tener un espectro muy, muy amplio y hay que realmente movilizar toda una serie de formas de conocimiento. Ahora hay que decir que la gran mayoría de los biólogos, digamos, no están interesados en esto, pero hay algunos biólogos que hacen investigación para ver cómo podemos hacer trabajar la biosfera. Y las aljas, los algae, las mushrooms, las bacteria, esos son los elementos principales que sabemos ahora que pueden hacer muchísimo, ¿no es cierto? Pero es una lucha, es una lucha, pero si uno se fija, en uno de mis libros yo me pregunté cómo cambian sistemas, ¿sabés cómo cambia un sistema? Y hice bastante investigación, un sistema no cambia cambiando todo. Un sistema, estaba hablando de sistemas complejos como una sociedad, una economía, cambia a menudo usando capacidades que ya tiene, pero situándolas en otras lógicas organizacionales. Entonces, el conocimiento del biólogo no pertenece solamente a la biología, pertenece también al gobierno de la ciudad que está con las aguas marrones, por ejemplo, ese es un ejemplo muy simple, yo me fijé mucho también en la cuestión de las leyes que es otro tema, pero eso tiene un elemento positivo, ¿sabés? Que el cambio radical no implica que eliminás todo y empezás de nuevo, porque eso no lo vamos a poder hacer, pero que alguna de las capacidades que tenemos ahora hay que reposicionarla, ¿sabés? Eso ya es una cosa yo creo que importa mucho, pero eso significa realmente, eso es cross disciplinary, ¿no? Hay que, una universidad como Colombia es perfecta para eso, porque yo tengo acceso, contacto, tengo en mis clases estudiantes, yo tengo muchos estudiantes de la ciencia, en el undergraduate, ¿no? Enseño un, ese global urbanism, y a ellos les encanta, ¿sabés? Y tienen conocimiento ellas ya también, entonces, qué sé yo, la universidad es un espacio muy especial en ese sentido, pero la gran mayoría de los profesores se quedan muy close al, ¿sabés? Al tema estrechamente definido. Los estudiantes doctorales son un problema, diría yo, porque tienen sus carreras, ¿sabés? Tienen que conseguir que publiquen los libros, entonces, esa es una pérdida de talento para este proyecto más amplio y revolucionario que yo estoy pensando. Sí, disculpa, Sasuke, quería plantearte una pregunta que nos han remitido por correo electrónico que tiene quizá más que ver con el tema global que marca estos diálogos, esta serie de diálogos con la Unión Europea, es una pregunta que va dirigida a ti. pregunta si la Unión Europea es un espacio multicultural, en tu opinión, si son los países que la integran multiculturales. Hace un razonamiento muy amplio, quizá lo voy a resumir un poco, plantea que el concepto de multiculturalidad nació como un espacio donde conviven diferentes grupos étnicos, raciales, en igualdad de condiciones, digamos, interculturalidad cuando domina uno. Entonces, plantea que si en Europa es claro que predomina la raza blanca y la religión cristiana, si realmente podemos hablar de multiculturalidad aquí en Europa. Siempre fue un proyecto parcial, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Nunca logró volverse la forma dominante. Pero yo creo que distintas modalidades importan. Para mí, el término cultura también, o sea, yo lo uso de manera tan distinta, lo encuentro un poco problemático. Por ejemplo, el sistema financiero tiene una cultura, pero no es una cultura que la describimos con el lenguaje. Hay muchas culturas. Entonces, nuestros sistemas económicos tienen múltiples culturas, ¿no es cierto? Eso también hay que trabajarlo, hay que cambiar alguna de esas culturas, ¿no es cierto? Pero esta distinción intercultural, multicultural, ¿sabes? Eso pertenece a toda una serie de intelectuales y investigadores que quieren ahí analizar, ¿sabes? Eso no soy yo. Yo estoy en la frontera siempre. Ahí es donde está ambigua la cosa, ahí es donde el paradigma se vuelve débil. A mí no me interesa el centro del paradigma. El centro del paradigma es fuerte, explica, enables, facilita. Eso, la mayoría de la gente están ahí, está perfecto eso, muy bien. Entonces, yo no, yo creo, donde el paradigma empieza a crolar, como dirían los italianos, desmoronarse, donde ya no va ese. Yo exposo, yo me doy cuenta que ese es mi espacio. Entonces, para mí, toda esta elaboración, esto es interculturalismo, esos multis, muy interesante, pero, ¿sabes? No, no me moviliza a mí eso, confieso. La persona, ah, no es visual esto, ¿no? No, es un, no se han enviado el correo. yo quiero decirle a la persona que es un tema importantísimo, yo no soy la persona, no, ustedes no me deberían haber invitado a mí, ¿entendés? No, en realidad no, digo de veras, porque yo no logro trabajar con esas, esas son categorías ya tan establecidas y cuando empezás a hacer estas distintas, no, no, ah, no, la holandesa escéptica me sale con así grandes, a mí me importa descubrir, ¿sabes? No formalizar de esa manera, no sé, pero yo creo que la persona tiene razón y lo que dice es muy razonable y hay que, hay que también manejar esos temas, yo creo, yo soy una bestia, mi marido hace cultura, yo, yo no. Entonces el urban subject siempre se circunscribiría a un ámbito más pequeño, a una ciudad dentro de la Unión Europea no va a ser potenciado. No, el urban subject es un sujeto que no es el sujeto racial, no es el sujeto de género, no es el sujeto, esos sujetos gruesos. El urban subject es elemental, muy pocas cosas, pero puede conectarse con otros urban subjects precisamente con ese minimalismo y eso tiene posibilidades. El bazar es el mejor ejemplo que tenemos, debo decir, es todavía raro, es elusivo, pero hay momentos, yo siempre estoy fijándome, cuando en hacer esta situación digo, este es un momento donde somos todos urban subjects. A mí me encanta esa idea, ¿sabes? Que trasciende, porque no es grueso, no son muchas cosas, ¿no? Entonces, son así maneras de ver, ¿sabes? Es una manera de descubrir algo, ahí va, no es una clasificación, yo simplemente me permite ver, interpretar ciertas situaciones que son muy elementales, pero que son una maravilla en términos como todos los participantes están haciendo la misma cosa, mismos y son totalmente, el movimiento Occupy generó eso también, ¿sabes? generó un sujeto que iba más allá de quienes eran, de lo que hacían, de lo que hacían, entonces, eso lo necesitamos y la ciudad es un espacio donde lo podemos tener en nuestro hogar, dentro de nuestras casas, en un hospital, en un opera theater, es más difícil, no surge, ¿sabes? Y en la Unión Europea más difícil todavía. Pero sí, la Unión Europea es set up to generate urban subjects, yo creo que aquí tenemos realmente un problema en la Unión Europea de interpretación, creo yo, porque la gran mayoría de los que have the word, que dicen si está, no está funcionando, son de otra generación, yo cuando yo con los estudiantes del London School of Economics, que son todos muy así, muy europeos, muy, muy, de muchos países, muchos estudiantes son europeos, esos son sujetos urbanos, ellos si van a volver a su casa, a su país de origen, pero no es, pero es otra cosa, no significa que no sean también un sujeto europeo, no es como la vieja, no son las viejas, es mucho más easy que para nosotros los viejitos, para mí, vos no sos viejita, para mí es easy porque yo estoy con estudiantes siempre, pero yo me doy cuenta que muchos de los políticos, los que tienen la palabra, los que tienen la capacidad de hoy darnos la narrativa sobre esto, es otra generación, ¿sabés? Yo creo que esta gente que tienen la música, tienen los events, ¿sabés? Hay muchas migraciones, por así decirlo, culturales, pero que tienen que ver con events. Hay uno de mis estudiantes de doctorado en Chicago hizo una tesis sobre esto, ¿no? Es impresionante, hay todo un mundo de circuitos, de fechas y de lugares, que tiene su propio mapa, que pertenece a esos jóvenes y es transeuropeo y más allá de Europa, claro, ¿no? Entonces, yo lo menciono, no porque, ¡ah, qué bárbaro! No, porque nos indica algo. Yo creo que, por ejemplo, otra manifestación de lo que estoy tratando de decir aquí, la así llamada por los ingleses invasión polaca a Inglaterra, ¿sabes? Más del 50% se volvieron a Polonia, pero no porque no estaban contentos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en Polonia con esos pounds, porque ellos todavía tienen los slotties, no los polacos, que es lo que yo decía a los griegos con los dracmas. Entonces, con esos inmigrantes plomeros y qué sé yo qué, vuelven a Polonia con capital. Eso no es I have a bit of saving, no son ahorros, porque la pound contra el slottie, se pueden comprar una casa, pero ellos se sienten como conectados, son gente joven estos, todo lo que estoy hablando, se sienten muy conectados con, mientras que los políticos en ambos países, vos dirías que ahí no pasó nada y no es verdad, ¿sabes? ¿Me explico o no? ¿Me explico? Muy bien. Gracias. Bueno, no sé si... All right, I'm ready for a nice glass of Basque wine. ¿Ustedes hacen vino en País Vasco? Sí, 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 sí. ¿Hacen pez? No, estoy cargando. Tienen, bueno. En la Rioja, la Besa, vino estupendo, Chacolí también, vino blanco propio de aquí y de lo que podremos hablar también. Bueno, gracias. 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 Gracias.